Hola qué tal amigas y amigos el día de hoy les voy a enseñar rápidamente dónde se encuentra la opción para asignar roles a nuestras páginas en facebook en este 2023 Ahora ha cambiado de modo que puede resultar un poco confuso para aquellos que ya no sabíamos el camino anterior De manera inicial tenemos que tener nuestra página abierta Obviamente nosotros administramos esta página por ende nos van a aparecer estos íconos Vamos a darle aquí en donde dice administrar Luego vamos a bajar del lado izquierdo tenemos una serie de opciones Vamos a bajar hasta donde dice acceso de página está más o menos en medio Y aquí ya es súper sencillo ya nos recuerda la interfaz anterior de asignar roles Aquí nada más vamos a donde dice personas con acceso a facebook Aquí le van a dar ustedes agregar Aquí ya te explica pues cuáles son las características que estas personas van a tener de acuerdo a los diferentes roles que tú les asignes Aquí vamos a darle únicamente siguiente y te pregunta quién debe tener acceso a facebook en esta página Aquí ya únicamente ponemos por ejemplo No sé yo quiero que esta persona tenga acceso a esta página Y aquí ya dice que con el acceso va a administrar lo siguiente Contenido mensajes actividad anuncios estadísticas Y antes de otorgarle el acceso si bajamos tantito nos vamos a encontrar otra opción que está desactivada Esta dice permitir que esta persona tenga el control total Y aquí la pregunta es si ustedes consideran que esta persona o bien es parte de los socios O bien es dueña del negocio o bien no corre riesgo que los elimine a ustedes Porque también si yo activo esto Esta persona tiene el mismo nivel de administración que yo Y puede suceder que en algunos casos No quiero decir que sea el caso de todos Pues estas personas inclusive te puedan eliminar a ti de la página Y después te has quedado sin acceso Entonces esto actívenlo o desactívenlo Previa consulta con todos los involucrados en la administración del negocio En redes sociales en este caso en facebook Aquí nada más hay que darle otorgar acceso Aquí únicamente vamos a colocar nuestra contraseña Y le vamos a dar confirmar Muy bien aquí vamos a aprovechar para actualizar la contraseña A partir de aquí ya le ha llegado a esta persona una invitación para que administre la página La cual estará vigente durante los próximos 31 días Si durante este lapso de tiempo esta persona no aceptara la invitación Pues caduca y hay que volvérsela a enviar Ahora bien para simplificar este proceso Algo que yo les recomiendo es que las personas que ustedes vayan a agregar a la administración de sus sitios Tienen que estar en su perfil de ustedes como sus amigos Es decir los tienen que tener agregados Es más sencillo No digo que no se pueda si no están Cuando no son tus amigos tienes que buscarlos por correo Esto ayuda un poco O bien también puedes intentarlo por el nombre Pero me ha pasado que si tengo el correo es mucho más rápido Les repito cuando no están en mi lista de amigos Y es que facebook constantemente está mejorando su interfaz O bien actualizándola Y de modo que las opciones que se nos van haciendo familiares Después de algún tiempo se mueven Las desplazan o les cambian el nombre O las ubican en otra sección En este caso yo estaba batallando con eso Y una vez que encontré el camino quise compartirlo con ustedes Ya que es muy fácil como pudieron ver Agradezco mucho que hayas llegado al final de este video Y que me apoyes con un like O consideres suscribirte al canal Eso me ayuda muchísimo a continuar creciendo aquí en youtube Espero saludarte en la caja de comentarios De este y otros videos Los cuales con mucho gusto y de manera personal Voy respondiendo paulatinamente Te envío un fuerte abrazo donde quiera que te encuentres Y nos vemos en un próximo video Hasta luego